...con el Instituto de Baja California, empezando por los dos aquí presentes, se cuida mucho de dar la mejor atención a nuestros visitantes para que se lleven esta imagen de nuestra ciudad. Y bueno, en cuanto a que se ayuda a disminuir, creo que estamos esperando para el futuro, independientemente del impacto en el presente, se sienta para el futuro. Y el impacto en el presente, y lo que yo digo, es que armonizamos los entornos a través de la convivencia comunitaria. Hay ahí una... Estas comunidades donde los grupos se presentan en sus diversas manifestaciones, ahí la gente se queda hablando de arte, no se queda hablando de otra cosa durante un buen tiempo, y eso ya es una enorme ganancia en el presente, aparte de la educación para los niños. El 75% de lo que hacíamos al principio de la conferencia, el 75% de los resultados centrales gratuitos. Y salvo los vivancos, que cuesta 300 en el Senado, y 500, 300 y 200 en Mexicali, salvo los vivancos, nosotros cuesta 100 pesos, y hay descuentos, cuesta 100 pesos, 50 pesos por un mes. Realmente un espectáculo, una gran inversión, está subsidiado también, pero no al 100%. Serían los vivancos. Pero el resto, más de 100, y el 75% de los eventos. Y eso es muy importante, y me gustaría que lo resaltaran, y nos desean ayudar, no tanto para que la gente se acerque. Gracias. Gracias.